Hoy te pregunto que será de ti, que estuve cerca y ahora estás tan lejos, pero que olvido recordar... ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy mis mentiras veo caer, pero es verdad que te olvidé, como te atreves a volver Cuatro vidas me juraste, trece odios y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarme del primero Andar diciendo por la calle, que solo eres... Date vuelta hermano, date vuelta ¡Vamos chancho! ¡Vamos chancho! ¡Vamos chancho! ¡Vamos chancho!